Este viernes 2 de agosto, Duitama se convierte en el epicentro de un evento especial diseñado para mujeres emprendedoras y soñadoras. Bajo el lema Sobrevivientes vamos pa'lante y con toda, la Cámara de Comercio de Duitama abrirá sus puertas para un evento gratuito y lleno de oportunidades. De 8 a.m. a 12 p.m. las participantes tendrán la oportunidad de conocer a mujeres reales que están trabajando arduamente por alcanzar sus sueños. Además, se ofrecerá una capacitación en marketing digital enfocada en el emprendimiento, una herramienta clave para el éxito en el mundo empresarial actual. Gina Rojas, vocera del encuentro, extiende detalles al respecto. Sobreviviente, vamos con toda. Así se llama nuestro evento de este viernes 2 de agosto desde las 8 de la mañana en la Cámara de Comercio de Duitama. Es gratuito y está organizado por nosotras, la Fundación Sobreviviente, y respaldado por el Fondo Nacional del Ahorro. Vamos a tener varios momentos importantes para mujeres y población diversa. El primero de ellos es de amor propio, con el fin de que se entienda la importancia de sacar tiempo para estos espacios, para aprender, para generar independencia económica y tener vidas libres de violencias, creando lazos entre muchas mujeres que nos vamos a reunir en este escenario. Vamos a tener un taller muy importante de marketing digital para las mujeres que ya están emprendiendo y para aquellas que quieren emprender, pero que no encuentran la forma de darlo a conocer a través de redes sociales y que sienten que hay muchas barreras de acceso a esto. Pues bueno, les vamos a dar algunos tips para que empiecen y para que puedan salir adelante con estos procesos de emprendimiento también utilizando sus redes sociales. Tendremos una conferencia muy especial de parte de la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio de Tunja, que también fue Secretaria de Desarrollo Empresarial del Departamento de Boyacá. Ella es Jessica Albarracín Montaña, Duita Mense, quien nos va a hablar sobre cómo aprender, emprender y liderar ahora también desde su rol de ser mamá. También se presentará toda la oferta institucional del Fondo Nacional del Ahorro, proporcionando información valiosa sobre cómo cumplir esos sueños que cada una tiene en mente. Lilibet Suárez es integrante del Fondo Nacional del Ahorro y también nos va a acompañar ella nos va a apoyar con toda la oferta institucional que tiene esta entidad para que las mujeres puedan acceder a diferentes créditos, entre esos cumplir el sueño de tener casa propia. Así que la invitación es para todas las mujeres de Duitama y sus alrededores para que vengan, para que hagan parte de esta actividad, para que se den ese espacio importante, para que conozcan también a la Fundación Sobreviviente y sigamos creando lazos importantes para aprender, emprender y tener vidas libres de violencias. Así que las esperamos a todas, quienes quieran tener más información y tengan dudas, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba Fundación Sobreviviente Boyacá. Un abrazo y nos vemos el viernes. No se pierda esta oportunidad única para aprender, conectarse y crecer. Recuerde, el evento es completamente gratuito y está dirigido a todas las mujeres de Duitama y del departamento que desean impulsar sus proyectos y fortalecer su emprendimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!